Ya pues este es el último fin de semana proselitista, estamos cerrando con broche de oro, lo estamos haciendo con grupos representativos, no hemos dejado de recorrer Jalapa, vamos a estar haciendo campaña como la iniciamos, la iniciamos el primer minuto del tiempo legal, ahora vamos a cerrarla también el último minuto del tiempo legal, no vamos a dejar de dar nuestras propuestas, nuestras ideas y por supuesto la invitación para que el 7 de julio con la decisión de los ciudadanos transformemos Jalapa. Hay que participar independientemente de que haya grupos que se les haga adecuado o estratégico hacer la campaña sucia, de lodo, la denostación o el ensuciar nuestra ciudad con panfletos, nosotros no hemos dejado de tener una campaña de propuestas, de ideas, constructiva, por eso espero que siga la gente incentivada, que el 7 de julio va a ser una gran fiesta de la democracia y va a ser un gran triunfo de la campaña más propositiva y del proyecto más viable para la capital de Veracruz que es el nuestro. Pues este es uno de ellos, ya estamos cerrando, estamos cerrando mañana también el domingo familiar en el Parque Juárez, lo estamos haciendo también en las colonias, vamos a cerrar y los invitados especiales, los invitados especiales de mis diferentes cierres serán sin lugar a dudas todos los jalapeños. Claro que sí, Lázaro, muy buenas tardes. Bueno, pues como comentas, soy el presidente de aquí de la Asociación Civil Enrique Flores Magón y efectivamente esta Asociación Civil le brinda el apoyo para este 7 de julio a los tres candidatos que van por la coalición Veracruz para adelante. Dirían y dice mucha gente por qué si hay otros candidatos, ¿no? Bueno, simplemente soy un PRIista, un PRIista que soy, fui regidor en el ayuntamiento por parte del PRI, yo dentro del partido, bueno, lo que he obtenido lo he obtenido gracias a mi trabajo, soy secretario general de una de las secciones dentro del ayuntamiento de Jalapa, que es la sección primera y bueno, aquí la gente que está invitada y convocada a este evento por parte de la Asociación, si ustedes lo analizan y ven, es pura gente de diferentes colonias de la ciudad, no hay ningún trabajador más que los que integran mi comité, que son algunos trabajadores del ayuntamiento, pero hay toda la gente que viene de las diferentes colonias con sus coordinados líderes, son la gente que yo le he brindado el apoyo, ya sea con despensas, ya sea con útiles escolares cuando son las clases, ya sea con a veces ropa, con latas de leche, etcétera, y lo que esta asociación pueda darles en lo que hay. Y ese es el apoyo que le brindo a Ricardo Agüevar, que va por el distrito urbano, a David Velasco Chedragui, que va por el distrito rural, y al licenciado Américo Zúñiga Martínez, que es el candidato para presidente municipal. Mi querido Miguel, ¿cuántas personas están ya afiliadas a la asociación que representas? ¿Y cuántos posibles votos podrían aportar para la causa de la coalición Veracruz para adelante? Dentro de la asociación que yo represento, tengo afiliados ya casi como dos mil gentes de las diferentes colonias. De esas dos mil gentes de las diferentes colonias, yo quiero decirte que de esas dos mil gentes que están afiliadas dentro de esta asociación, pues sí quiero decirte que si los triplicamos, serían como seis mil votos que le daríamos a esta asociación civil a los tres candidatos de la coalición para adelante. Ahí les presento un amigo, que ya lo conocen bien, se amabilla su apellido, escuchen y les a la asociación civil a la asociación civil a la asociación civil a la asociación civil a la asociación civil. Así es Mario Ramsés. ¡Bien! 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 Con su pueblito pequeño lo verá su laberé porque es un hombre muy bueno junto a la comunidad. No presume de dinero, Ramsés es pura humildad Por eso como ciudadano, te quiero invitar A luchar mano con mano, para poder avanzar Terminar ese proyecto, nos debemos resucitar Ahora se clasifica y se clasifica así Un amigo de Colipán, que contiende por el frío Y aquí está Mario Rondel, que contiende por el frío Ahora familia chamán, pendiente de todo estar Ahora se enciende la flama, porque vamos a triunfar Pues no es solo una contienda, para poder avanzar Yo creo que no es solo una contienda, para poder avanzar Yo creo que no es solo una contienda, porque vamos a triunfar Yo creo que es un gran amigo, esto me espero agarra Un bullion de su apellido, Mario Rondel, que se llama Unuterio de Colipación amigo ¡Oh, oh, oh! ¡Sexa! ¡Sexa! ¡Sexa!